Hey, chico anónimo, quiero saber si lucharás por mí y si te vas a enfrentar a los demás y obviar el que dirán Hey, ven y abrázame a otro mundo, yo te llevaré, da igual, no me digas si lucharé por ti, si luchas tú por mí Bueno, tú sabes pelear, duraste mucho más que los demás Así que, hey, chico anónimo, te pregunto si Lucharás por mí, lucharás por mí Mientras siga aquí, lucharé por ti Si luchas tú por mí